Bienvenidos a todos a este día de capacitación que vamos a tener con Doppler y Jorge Garamillo. Quien les habla, Egnio Castillo, soy ahora Partners Manager de Doppler. Me encargo de toda la parte de estrategias, de todo lo que es alianzas, alianzas y partnerships estratégicos en todo lo que es Latinoamérica y España. Y preparamos esta jornada para hablar sobre un tema que está bastante de moda, digamos, por un lado. Como siempre decimos que, bueno, la moda está buena, pero también ya cuando pasa la moda hay que saber de verdad sobre lo que se está hablando. Así que no vamos a hacerlo por moda, sino vamos a hacerlo porque queremos conocer a ciencia cierta de qué se trata lo que es el SEO. Y vamos a enlazarlo con lo que es el email marketing. Doppler es una herramienta de email marketing a través de la cual pueden hacer diferentes tipos de campañas y automations para todo lo que es su audiencia, comunicar todo lo que están haciendo, desde su empresa, marca personal, todos los servicios que ofrecen y puedes estar logrando un retorno a la inversión bastante alto. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos enlazar el email marketing con SEO, pero antes vamos a ver qué es SEO, para qué nos sirve y para eso trajimos a un experto en la materia. Nos va a hablar hoy Jorge Jaramillo. Jorge ha trabajado por más de 13 años con este tema de SEO. Ha trabajado con varios medios importantes de Colombia, entre ellos Semana, que es uno de los medios más leídos a nivel de política y tiene otros encartados también que son de bastante importancia en todo lo que es Colombia. Y hoy vamos ahora a escuchar de parte de él. Él tiene algunos cursos ahora y está lleno en lo que es el marketing digital, dando cursos de SEO y dando a conocer un poco lo que es el posicionamiento de páginas web, de sitios web. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho porque él es de quien nos va a ir hablando. Bienvenido Jorge. Mi nombre es Jorge Jaramillo. Yo trabajo actualmente, ya igual voy a mostrar un poquito, pero trabajo actualmente en Publicaciones Semana. Estoy acá justo desde el edificio de Publicaciones Semana haciendo este webinar para que den sus comentarios en Twitter con el hashtag webinar SEO y citándonos a Frondupler y a Jorge Jaramillo. Bueno, un poquitico como contarles lo que yo hago. Tengo 13 años más o menos de experiencia en temas de SEO. Empecé muy joven. Empecé haciendo páginas, tratando de crear algún sistema para un juego en línea que tenía pensado y pues por cosas de la vida terminé aprendiendo de algo que se llamaba posicionamiento SEO. Me dediqué como a consultora y a eso por muchos años y pues digamos que ahora ya estoy a puertas de hacer un paso grande y es dedicarme 100% a esto de forma independiente. Bueno, actualmente pues estoy de nuevo en Publicaciones Semana. Publicaciones Semana es uno de los medios más importantes de Latinoamérica en cuanto a periodismo y tenemos varias marcas, pues les voy a ir contando algunos ejemplos o les voy a ir mostrando algunos a medida que vayamos siguiendo con la presentación. Cualquier cosita, duda que tengan, mi correo es, acá les voy a mostrar, mi correo es mail arroba jorgejaramillo.com. Tengo una página personal que ahí es donde publico el tema de SEO y eso que es jorgejaramillo.com y mi arroba en Twitter es arroba jorgejaramillo, también por si nos queremos seguir alguna cosa. Entonces, el gran propósito de esto es un poquito estar promocionando sin que sea directamente el tema, pero promocionar un poquito mi curso, lo pueden encontrar en jorgejaramillo.com, pero no me va a quedar acá, vamos a entrar en materia. Entonces, bueno, básicamente SEO es un proceso que tiene varias aristas o varias caras. Una de las caras más importantes de SEO es la parte de la optimización. La otra cara podría ser la parte del contenido y una parte estratégica como su tercer frente. Pero antes de empezar a mirar todo esto de SEO, quiero que entendamos que el SEO en contexto no es lo mismo que redes sociales. Este es un ejemplo real. En este caso, pues, tenemos, digamos, una publicación de Nairo Quintana este año cuando se puso por varios días la camiseta rosada. Obviamente un tema mucho más emocional. Y por otro lado, tenemos una búsqueda en Google que es un tema netamente informativo, que es un tema que se llama la reforma tributaria. Pues, para hacerles contexto a todos los que están por fuera de Colombia, es como una reforma gigante que hubo acá, digamos que en términos económicos. Entonces, ¿cómo quiero que se interprete esto? Lo primero es que no es lo mismo una persona que está buscando en Google a una persona que está en su Facebook o en cualquier red social. Todo, digamos, su naturaleza, su taxonomía, su forma como navega, todo cambia. Por eso es que tenemos que ver el SEO no solo como un tema de visitas y tenemos que ver el tema de SEO más allá de un tema de vamos a ver cuántas visitas llegamos este mes o cuánto logramos. Esto es un tema más de, digamos, mirar el SEO como un tema profundo que nos puede generar mucho valor a la marca. Pongo este ejemplo de nuevo acá como para seguir. Es porque en varias, en varias, digamos, en varias, en varias, en varias como recomendaciones de acá, podemos ver, voy a seguir acá adelante, podemos ver cómo de un contexto tenemos toda la parte social, emotiva, y de otro lado tenemos un contexto mucho más informativo. Eso, digamos, que acaba de cerrar. Qué pena que tengo acá una persona que me está preguntando por la charla. Entonces, tenemos acá cómo Google ha entendido también ese cambio de contexto, cómo se ha cambiado ese paradigma. Nosotros casi que, si recordamos, hace algunos años buscábamos con signos especiales, comillas, corchetes, un montón de cosas. Ahora, digamos que Google entiende mucho acerca de eso y de una u otra forma nos empieza a dar el resultado de mejor forma. Entonces, si nosotros buscamos un día normal, la palabra Manchester City, pues nos aparece información sobre la ciudad. Pero si en ese momento está jugando el Manchester City, digamos que el problema, el tema ahí particular con el Manchester City es que el cambio de Google ya lo haría directamente mostrándonos el resultado de Manchester City. Lo mismo que un tema que pasaba antes, que era, supongamos que estamos acá en Bogotá y queremos saber cómo llegar a Medellín, pues antes tendríamos que entrar a muchas páginas que nos recomendaran la ruta o que nos dieran trucos y consejos. Pero de una u otra forma, Google ha entendido eso y nos ha mostrado casi, digamos, en un solo pantallazo, la ruta, cuánto se demora, cuántos son los kilómetros, etc. También temas como el tiempo. Si nosotros buscamos el tiempo en Colombia, inclusive acá que hay un medio que se llama El Tiempo, pues Google supone que estamos buscando temas de clima y nos muestra cuál es el, digamos, el tiempo o el clima para el día de hoy. Y algo tan sencillo, pues que yo sé que mucha gente no lo hace y que no sabe si estamos perdidos, por ejemplo, estamos en alguna parte del mundo y no sabemos dónde estamos y tenemos celular, pues en Google sencillamente podemos buscar dónde estoy y nos va a aparecer propiamente la ubicación, un rango de la ubicación de donde nosotros estemos ubicados. Google, digamos que hay que entender el contexto porque cada persona es diferente. O sea, nosotros somos un producto cada uno diferente para Google. Yo busco totalmente diferente a, no sé, a mi mejor amigo, yo busco totalmente diferente a mi jefe. Cada uno tiene una forma de buscar. Incluso este caso es muy bonito de una señora que buscaba en Google y al final ponía que muchas gracias. Pero eso es lo que está tratando de entender Google. Esa es la gran apuesta. Y más allá del tema de personalizar las búsquedas y hacer temas personalizados, es un tema de poder pensar en el usuario como un producto único. Eso obedece mucho a la gran apuesta de Google. Pues la digo gran apuesta porque me parece uno de los proyectos más grandes que tiene, que es TensorFlow, que es un tema de Machine Learning y pues todo el tema de inteligencia artificial, que es mucho más avanzado para lo que vamos a ver. Pero a lo que voy con esto es que Google cada día nos, digamos que nos conoce mejor. Aprende como a ver qué estamos haciendo, conocer nuestras, no sé, todos los elementos que queramos y empiezan después a cruzar este dato. Esto pues se los dejo ahí. Es una librería en código abierto por si quieren empezar a hacer sus pinitos en Machine Learning. Pero a lo que va esto es que quizá en un futuro para cada uno de nosotros todos los resultados van a ser diferentes. Digamos que vamos a buscar, no sé, carros bonitos y pues Google va a saber que en algún momento estuvimos viendo carros azules o de cierta marca. Y en el momento en que hagamos esa búsqueda, pues Google va a recopilar toda esa información que tiene previamente y nos va a dar una información mucho más personalizada, por así decirlo. Esto es un poquito creepy, por así decirlo, también un poquito como miedoso porque ya se vuelve un tema muy intrusivo. Ahora, ese no es el motivo de este webinar, pero a esto apunta el tema del SEO. El tema del SEO no apunta a lo que era antes, que era un algoritmo único donde digamos que se podía alterar muy fácilmente. Cada día Google crece y crece su sistema de inteligencia artificial para que ese algoritmo se, digamos, se adapte a cada usuario. Sin duda alguna, y esta es una de las frases mías, es que los buscadores reflejan lo que pensamos. Esto es algo supremamente importante porque hasta este momento de la vida, digamos que no teníamos un espacio donde nosotros pudiéramos ir a buscar algo sin tapujos. Es, 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 es tensionante, lo digo en caso particular, nosotros tenemos varias marcas acá y después hacemos el análisis de cómo llega la gente y uno se da cuenta que realmente hay gente que está buscando cosas que realmente nadie buscaría, pero si hay gente que está buscando eso, este caso, por ejemplo, es un caso que, dónde comprar un riñón, dónde vender un riñón, todo eso y, pues, es, 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 es una locura porque, pues, está el espacio propicio que es Google, la gente busca eso y, pues, también hay resultados que muestran dónde quizá comprar o vender un riñón. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo hacer esto? Básicamente Google se vuelve casi como nuestra mente. Entonces, hay cosas como, ¿cómo se llama la canción que dice na, 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 tal cosa? Tararé a uno un pedazo en Google y Google le sale el nombre de la canción, incluso para temas como corregir ortografía. Ponemos la palabra, miramos, a ver, y si Google no la corrige, pues, es que tenemos un error ortográfico, eso lo hacemos casi todos. Temas como, por ejemplo, en este caso, mi perro tiene, mi perro quiere vomitar, pero no puede, mi perro quiere comer pasto, mi perro no sé qué. Entonces, nadie, hay, hay cosas, para entender el contexto de Google hay cosas que obedecen a la misma naturaleza del buscador. Y la misma naturaleza es que no hay un bloque en la mitad que nos diga usted va a preguntar ciertas cosas y ciertas cosas no va a preguntar. Todos frente a Google no tenemos tapujos, somos absolutamente reales, mucho más reales que lo que somos en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde sea. Lo más real que uno puede encontrar un usuario son su comportamiento dentro de Google. Ahora vamos a empezar con un frente que me parece importante de los tres frentes que les hablé al principio, que es el frente del contenido. En este frente, digamos, que es donde yo más he estado, llamémoslo así, puliéndome estos últimos tres años que llevo acá, dos años y medio que llevo en la empresa, a entender un poco cómo puede uno, desde una parte, digámoslo así, llamémoslo como de dirección, cómo uno puede pararse en la mitad entre el contenido y la parte técnica y, digamos, podemos gestionar una estrategia SEO pensada y uniendo estos dos frentes. Ese es el goal de toda esta charla, entender que nosotros no tenemos que, quizá no tenemos que ser expertos en código ni expertos en contenido, pero que si sabemos qué podemos aportar en cada uno y que cada uno de estos frentes, cómo le aporta SEO, podemos ir un paso más adelante. Este es el primer checklist. Hay un par de tweets que se van a estar enviando automáticamente. Dentro de esos está esto, esto es checklist. El primer checklist es un tema editorial, aunque acá tiene un tema que se dice SEO Bombas, pero es un tema netamente editorial. Lo que se busca ahí es tener un lista de cosas que debemos tener siempre presentes al momento de hacer una labor editorial. Previamente deberíamos hacer un tema de análisis de keywords. Ahí al final les voy a dejar un par de artículos o par de tutoriales para que aprendan el tema de análisis de keywords. Pero al definir la palabra clave principal debemos agregar esta palabra clave en el título. Yo todos estos checklists, por así decirlo, los mantengo impresos y me gusta cómo está rayando para uno tener ahí el control. Arrancar o iniciar, que todos estemos ahí. Iniciar con la palabra clave principal al inicio del título. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Nairo Quintana. Entonces, Nairo Quintana gana el Giro de Italia, por decir algo. La palabra principal era Nairo Quintana. Ponemos la palabra principal al principio y seguimos con la frase. No nos podemos ir un poco al tema romántico. No podemos ir a poner el cóndor de los Andes, no sé qué, no sé qué, pues haciendo, digamos, connotación con Nairo en una forma un poco poética. Digamos que en SEO no funciona muy bien eso. En SEO funciona ir mucho al grano, ser más específico y más preciso. O sea, es mucho más informativo que el resto de estrategias de marketing digital, porque realmente esto es para informarse. Palabra clave principal en la URL, también es importante incluir la palabra clave en el primer párrafo. Un artículo, pues este es un número, cada SEO puede tener su número. Yo tengo este número basado en un estudio. Nosotros descargamos aproximadamente como, no sé, 20 mil artículos. Miramos cuál era su longitud de texto, cuál era su tiempo de permanencia y cuáles eran sus visitas por SEO. Y pudimos encontrar un rango. El rango está entre 300 y 1,000 palabras. Tenemos que para pararse uno ahí en la mitad lo dejamos en 600. Pero el rango que nosotros encontramos es que los artículos que están entre 300 y 1,000 palabras son más factibles de posicionarse. Ahora, esto no es un número, no es un tema de número. No es que tengo que llenar por llenar. No es que Google vaya y cuente y digas que este tiene 300, esto tiene 100. Esto es un tema de contexto. Así sea un artículo de 1,000 palabras, tenemos que contextualizar al usuario siempre que estemos hablando del mismo tema. Sin redundar, sin irnos a meternos en otros temas y demás. Utilizar estados, el listado, recursos multimedia, video, lo que sea. Yo creo que también esto aporta mucho al tema de SEO. Sobre todo en el tema de video hemos visto, no es una regla dorada, pero digamos que temas de tiempo, de permanencia y demás, combinados con SEO, cuando traemos a la persona por SEO y la persona llega a una página de destino y la página de destino tiene un video, es más factible que esa persona tenga más tiempo de quedarse, pues, subtítulos, negrillas, encabezados subtítulos para los videos, negrillas, por ejemplo, encabezados, headlines. Tratar siempre de tener un lenguaje natural. Todo el tema de inteligencia artificial, lo que busca propiamente en el tema de SEO es que sea natural. No están buscando perfeccionar el algoritmo cien veces y millones de veces, sino que todo sea natural. Antes, si alguno hizo SEO por allá en el 2008, uno metía palabras clave casi como metiendo palabras en un robot, en una búsqueda, en una consulta. Entonces, eso está cambiando. Está cambiando a que el tono se vuelva un poco más natural y a que todo se vuelva más un lenguaje más no técnico, por así decirlo. Estos son tips. Cinco tips que tengo para, pues, son como cinco pasos. Esto, pues, lo aprendí, yo mandaba esto a los editores y se los mandaba como por correo interno, pero era muy difícil. Lo que hice al final es imprimirles este cuadrito y pegárselo literalmente al lado de la oficina, pues, al lado del escritorio. Entonces, ¿qué nos hace estos cinco pasos? Lo primero es identificar un tema clave o consulta. Entonces, pongamos a James Rodríguez, es un jugador de fútbol. Usa la palabra al inicio del título. Entonces, James Rodríguez, nuevo jugador del Bayern Múnich. Evitar títulos sin sentido y poco informativos. Entonces, el balón de oro, el tigre africano. No dice nada. El balón de oro desbanca al tigre del fútbol. Tampoco dice nada. Que sea fácil de leer para humanos, obviamente. Es que esto es bien importante. Cuando uno entiende eso, cuando uno sabe que el SEO cambió más hacia ese lado, no hacia cómo seamos así rigurosos con las palabras claves al inicio del título, sino cómo podemos hacer que con un contexto pensado en SEO, todo el título se vea natural. Ese es el gol o el objetivo. No superar los 60 caracteres. Al superar los 60 caracteres, pues, nos van a aparecer unos punticos, literalmente, al lado de la búsqueda. Entonces, la recomendación es estar entre 55 y 65 caracteres. Yo recomiendo 58 o 62. Otras cosas que han pasado, pues, y que digamos que son importantes para el tema de SEO, es el aumento de las búsquedas como patrones de búsqueda diferentes. Entonces, un tema, por si quieren investigar de él, es el tema de los micromomentos, que son ciertos espacios donde Google ha identificado unos momentos. Entonces, quiero comprar, ¿dónde quiero ir? ¿Quiero hacer? No sé qué. Pero, por ejemplo, esta es particular. Esta es el aumento del mejor o los mejores o el mejor. Es altísimo. Es del 80% en los últimos dos años. Y eso también, digamos que nos da como una luz de la importancia del SEO. Si nosotros estamos posicionados como en un artículo que diga, a las cinco mejores revistas de Colombia, y, pues, si nosotros tenemos la posibilidad de decir cuáles son las mejores cinco revistas, pues, nosotros estaríamos dominando, en ese caso, la información y estaríamos dándole a los usuarios lo que nosotros deseemos, pues. Para el tema de análisis de keywords, vamos a empezar como por eso. Tengo este, esto es una especie de framework. También ahora sale en uno de esos tweets automáticos como para que lo tengan ahí presente. Pero, básicamente, esto es un framework que se parte en tres etapas. La primera etapa es una de investigación, la segunda es una de optimización y la segunda y la tercera es una de ajustes. En la investigación, pues, recomiendo mucho el cartel de los post-it o tener muchísimos post-it. Pues, a mí me funciona muy bien el ejercicio con post-it. Cada cual verá cómo lo hace a su manera. Pero lo que yo hago es que siento a personas en una mesa, empiezo a preguntarles cómo buscarían mi página, cómo buscarían mis servicios, cómo buscarían mis productos. Y es raro porque cada, como les decía desde el principio, cada persona busca diferente. Cada persona es un producto diferente para Google. Mirándolo desde otra cara, pues. Entonces, si les genero una hipótesis y les digo, por favor, ¿cómo buscaría usted cinco noticias de economía? Entonces, la gente empieza en lluvia de ideas a hacer ideas de cinco noticias de economía. También hago la misma de ejercicio, pero con clientes. Entonces, clientes por fuera o así, colegas de la oficina o compañeros de trabajo, también lo mismo. Y después empiezo a filtrar. Saco de esta investigación un listado final. ¿De cuánto? Pues eso cada uno depende del volumen. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que es un volumen tan alto, nosotros hacemos un proceso de investigación y análisis de keyword más o menos de 100 palabras. Y esas 100 palabras, pues, como que les estamos haciendo seguimiento y traqueo para llegar a hacer algo. La optimización, entonces, que la página de destino tenga concordancia con la palabra que queremos posicionar. Esto es mucho más común en la parte de Google AdWords, pero digamos que también obedece al mismo concepto de SEO. Otro es siempre pensar en máximo una keyword por página de destino. Entonces, si nosotros tenemos un servicio que se llama Abogados de Familia, es, por decir algo, www.abogadosbogotá.com es las Abogados de Familia. En ese servicio nos vamos a tratar de posicionar con la palabra Abogados de Familia y la palabra Abogados de Familia, pues, la vamos a tener, digamos que la vamos a tratar de posicionar como por ese lado y al tratarla de posicionar por ese lado, pues, tenemos que pensar en esa página de destino en particular únicamente con la palabra Abogados de Familia. La otra es incluir las palabras claves en el H1 y los títulos. Digamos que también es importante. El H1 es uno de los encabezados y de los elementos más importantes de, pues, más importantes no, pero sí tiene un valor importante dentro de la estrategia SEO. Este elemento debería estar siempre con la palabra clave que queramos posicionar. Otra que yo también he aprendido mucho y que los doy acá como consejo es dividir las keywords comerciales o las palabras clave comerciales o las consultas comerciales y las consultas de contenido. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo con eso. Por otra parte, tenemos el tema de ajustes. Entonces, taxonomía, entonces, por ejemplo, verificar, ponerla al principio y dejarla un mes, después ponerla en la mitad, cambiarle como ese estado. Esto, digamos que ya es un tema mucho más avanzado, pero para hacerle ese seguimiento y mejorar esa taxonomía se hace en la etapa de ajustes, se generan nuevas palabras y se examinan patrones. Entonces, patrones es que nosotros empezamos a ver, por ejemplo, están llegando muchas personas buscando deporte. Entonces, empezamos a ver cómo tenemos las keywords de deporte, cómo es el tema de los títulos dentro de la sección de deportes, etcétera. Examinar todos esos patrones para así poder hacer ajustes que cambien rápidamente en bloque. Otra recomendación que les doy es este, pues esto es un ejemplo de un calendario editorial, de un blog que teníamos antes. Digamos que el calendario está en una herramienta que se llama Trello. La herramienta, pues es muy, pues como que muy fácil de usar por los usuarios y básicamente se componen de fichas. Se componen de fichas y las fichas, pues digamos que uno puede ir moviendo una ficha de un estado a otro. Entonces, tengo columnas. En esta columna tengo ideas para escribir, que son las ideas como que de temas que quiero escribir y demás. En la segunda tengo los temas que están aprobados, digamos que pasaron de idea a estar aprobados y empezaron a escribir. Cuando pasan aprobados, en el momento de escribir, corro, la ficha está escribiendo. Entonces, pues uno sabe cuáles son los artículos que vienen, cuáles son los que está escribiendo y cuáles son los que ya están aprobados. Y después lo paso allá para hacerle todo el tema de creación de cover, ponerle un chapó, un comentario pues al tema, crearle quizá un tuit para compartirlo en redes sociales, etcétera. Después, otra columna que es listo para publicar, donde se montan, se montan las imágenes, se monta como que haría la URL y demás y por último publicado. Esto básicamente es una ayuda para manejar equipos editoriales y para manejar temas editoriales sobre todo con una herramienta de fácil visualización. Jorge, por acá preguntaban, digo que lo veo como conveniente preguntártelo, ¿qué es H1? Listo. Bueno, les voy a mostrar acá, les voy a hacer un ejemplo rápidamente. Entonces, voy a entrar a mi sitio. Voy a entrar a mi sitio. Un H1 es como el título principal de una página en HTML. En este caso, el título principal de mi página es este. Si yo le doy clic derecho, inspeccionar elemento, me va a mostrar que ese elemento está en H1. O sea, el H1 es como el título o el, digamos, el elemento, el título de cara a Google que nosotros le damos de una página de destino. Entonces, Google entra a esta página que se llama joragramillo.com y sabe que hay un H1 que dice curso de SEO y posicionamiento en Google. Ese es el H1, el encabezado del título principal de la página. Listo. Entonces, digo, de todas maneras, pues si tienen otra pregunta y me están, en cualquier momento me interrumpen, no tengo problema. La otra cosa, pues ya otro tip, es el abuso de las palabras clave. Es que Google lee cuántas palabras clave, pues si saca el número de cuántas palabras clave tiene un artículo y con ese número sabe si ese artículo está perfilado para esa palabra clave en particular. Pero si nos excedemos o nos pasamos de listos, como en el primer ejemplo que es este de acá, y empezamos a utilizar un párrafo y empezamos Nairo Quintana, Nairo Quintana, Nairo Quintana, Nairo Quintana, Nairo Quintana, pues digamos que ya estamos más pareciendo a un tema de spam. No se va a leer tan natural tampoco. Entonces, no hay un número ni máximo ni mínimo. Digamos que para ya un tema de densidad de keyword, que es un tema mucho más elevado, el tema de SEO, sí, pero lo que trato mejor de explicarles es que traten de pensar el artículo o el contenido que vayan a crear en función de algo natural y no tanto de tirarle palabras claves por meterle, que esto es muy fácil de examinar por Google y saber que estamos haciendo algo más parecido a spam que a otra cosa. Los artículos largos, como otra recomendación acá, los artículos largos. Una de las cosas que yo he visto es que, por ejemplo, este ejemplo siempre lo doy. Si nosotros vamos a escribir un artículo sobre las 10 mejores uñas pintadas de los perros, por decir algo, con 10 fotos de las uñas pintadas de los perros, pues tranquilamente podría tener las 10 fotos y un párrafo de 100 palabras. Pero si uno quisiera hacer un artículo de cómo cortarle las uñas a un perro, es un tutorial que digamos que uno está más propenso a quedarse más tiempo leyéndolo y que quizá quiere leer todos los pequeños detalles como para no ir a porrear al perrito. En ese caso la cantidad, digamos, la extensión del texto tiene mucha relevancia. Porque mucha gente dice, ah bueno, pero es que si vas a escribir una cosa que es un tema cortico. ¿Cuántos goles hizo James Rodríguez ayer en el Bayern Múnich? Porque tengo que ponerle 600 palabras. No hay que ponerle las 600 palabras. Hay que entender, digamos, la función para qué. En algunos artículos funcionan, en algunos temas funcionan artículos largos, en otros posiblemente como cuántos goles hizo James Rodríguez no funciona en artículo largo porque el resultado va a ser un resultado de 3 o 2. Entonces también es muy, digamos que muy importante entender esto. Esto es un artículo de 5.000 palabras, se ha posicionado súper bien y el artículo habla de guía de marketing para startups. Otra también es el tema de contenidos relevantes. Este es un blog de perros y ellos lo que hacen es que pues su dominio propiamente es un dominio que dice mucho, es nutricionistadeperros.com y todos los artículos, digamos, que son muy pensados en el tema de SEO. Este es un blog que lo recomiendo en función de cómo están haciendo un tema de estrategia de contenido bien hecho, más allá de la optimización técnica que tengan de cara al SEO. El tema de contenido lo están pensando muy bien. El frente de contenidos, el frente estratégico, el frente de optimización se tienen que mirar todos desde un lado. En este caso el tema de contenidos, un muy buen ejemplo. Otro, las palabras claves en el título, por ejemplo, o sea, acá por ejemplo tratamos de posicionar la palabra código postal. Pues si buscamos código postal de mi casa, en este caso aparecemos como en la segunda posición, pero siempre está, no lo ubicamos ni en la primera, sino que fue algo muy natural. Es una pregunta. ¿Cómo saber cuál es el código postal de su caso oficina? Bueno, si uno pensaría en SEO, uno trataría como en MTELE, código postal, mira el código postal, no. Este es un ejemplo de lo que hay que llegar, no que sea un tema como para robots, no. Tiene que ser algo natural, que se lea bien y que sea muy pensado en el usuario como tal, que el usuario lo pueda interpretar bien. El uso de la palabra clave en las imágenes. Entonces cuando estamos haciendo SEO y nos queremos posicionar con alguna imagen en particular, pues tenemos varias opciones. La primera es utilizar una etiqueta dentro de la imagen que se llama Alt, que es esta. Entonces en este caso, pues digamos que esta imagen queremos posicionarla con la palabra código postal, la imagen le ponemos dentro de la etiqueta Alt, la palabra código postal, y el nombre del archivo, es decir, como cuando tomamos una foto de nuestra cámara, bajamos la foto y la foto es 3254.jpg, ese 3254 lo deberíamos cambiar y deberíamos poner la palabra que queramos posicionar. En este caso lo mismo, tenemos código postal atrás, código postal en el título, código postal en la descripción y código postal en las imágenes. Así más o menos es que se empieza a ver el tema de SEO. El SEO no es un tema que ajustemos solo una cosa, es como la combinación de muchos elementos. Otro es para el tema de YouTube, pues hacer SEO en YouTube es lo más parecido a cuando estábamos haciendo SEO hace algunos años, porque era un tema muy, casi que meter palabras claves, elementos propios de tags y eso. En YouTube funciona muy bien, si uno quiere posicionar un contenido en YouTube, funciona muy bien el tema del título, pues pensar el título siempre en la función, tal como si estuviéramos pensando un título para un artículo, que tenga la palabra clave, que sea legible y demás, en la primera parte de la descripción también. Y otro tip que no aporta mucho, pero suma, como todo en SEO, es el nombre del archivo, el archivo de video que tengamos. Entonces, también dentro del nombre del archivo es importante ubicarle la palabra clave que queramos posicionar. O sea, a mí particularmente me ha funcionado muy bien este ejercicio. Otro tip para el tema de contenidos es como todo el tema de los listados, que siempre ha funcionado muy bien. Botfit son los expertos en eso, pero miren, si logran ver un patrón ahí entre los tres, como los tres ejemplos, pueden ver que todos empiezan con el número. Yo también, pues nosotros hemos hecho un par de ejercicios acá dentro de la compañía, hemos visto también que muchos de los artículos cuando empiezan con el número son más factibles que se posicionen por el tema de SEO. A la gente le encantan, a todos nos gustan los listados. Entonces, las 10 películas de no sé qué, las 10 cosas de yo no sé qué, tal cosa y toda la otra. Ahora, si nos vamos al extremo, no sé si nos vamos con algo bien, como las 10 películas de yo no sé qué, no podrás parar sin ver la novena. Eso no funciona tanto para SEO. Eso funciona mucho más en redes sociales porque es un tema más emocional. Para SEO, de nuevo, es un tema mucho más informativo. Siguiendo con el tema del análisis de keywords, pues les dejo este artículo. Lo pueden buscar en SEMrush. Es un artículo que escribí en el 2015. El artículo lo pueden buscar literalmente en Google como análisis de keyword. El primer resultado que les va a aparecer es este de SEMrush. Es una guía completa de cómo sería el paso a paso para hacer un análisis de keyword. Yo lo que he visto es que mucha gente empieza a hacer SEO y no hace un análisis de keywords. Entonces, tratan de posicionarse, venden carros y tratan de posicionarse con la palabra carros. Y resulta que solo venden carros usados en Chapinero Alto o en una zona particular de Bogotá. Para todos los que estén por fuera de Colombia. En ese caso en particular, pues el análisis de keyword está mal hecho. Porque nosotros deberíamos enfocarnos en solo ese público que queremos pegarle. Para que uno, alguien que busque carros, de pronto está buscando fotos de carros solo para ver fotos de carros. Estamos ahí con la palabra carros. Y entra a nuestra página que es una venta de carros usados en un barrio de Bogotá. Entonces, el análisis de keyword es importante porque así podemos perfilarnos mejor a qué público le queremos pegar en los buscadores. Y a cuál queremos enfocarnos. Desde el análisis de keyword va esto. Las palabras comerciales son todas las que tengan que ver con comprar, venta, alquilar, negociar, comercializar. Todo eso. Entonces, eso es muy importante. Si nosotros, alguien busca una keyword como comprar Tesla, pues sabemos que tiene una intención de compra. Entonces, el resultado que nosotros le deberíamos dar en la página de destino sería una página que venda. Pero si alguien quiere buscar las 10 ventajas del Tesla, no deberíamos de una estarle vendiendo el Tesla. Porque quizás esa persona está todavía en una etapa de decisión. No está 100% seguro que quiere comprar el Tesla. Cuando nosotros empezamos a ver estas palabras comerciales y las informativas desde un lado. Y empezamos a darle al usuario la ventaja o, digamos, a responderle como el usuario debería llegar. Es decir, si voy y busco dónde comprar un carro barato usado en Bogotá, pues quiero que me aparezca un carro para comprar. Yo no quiero que cuando yo busque eso me aparezca una información de las 10 ventajas de por qué comprar carro en Bogotá. Eso es importante. Entonces, esas eran las comerciales. Ahora las informativas. Esas características, cómo elegir, dónde no sé qué, dónde buscar. Hay palabras que se cruzan en comercial y, digamos, informativas. Entonces, cómo comprar un colchón. Hay diferencia con elegir, por ejemplo. Porque elegir todavía está en un proceso de decisión. Cómo comprar. Pues, digamos que ya puede que esa persona tenga una intención más sólida de comprar el colchón como tal. Cómo buscar un celular, como tal cosa. Entonces, eso es más informativo. Nosotros deberíamos responderle al usuario con una página de destino muy enfocada a eso. Los que, pues, para... Esto es muy básico, pero este resultado, y acá esto es SEO. Del resto son dos resultados de SEM, o sea, pauta o anuncios pagos que están pagando por desaparecer acá. Digamos que ahí por abajo son personas que han hecho los procesos de optimización y que han logrado estar ahí en una buena posición. Otra también es pensar mucho en la palabra clave, el home. El home es el... De todas las páginas que tenemos dentro de nuestro sitio web, el home es la que más fuerza tiene cara a Google. Pues, esto lo he visto en muchos casos. Por ejemplo, el TripAdvisor tiene una palabra clave en el home, que es opiniones de viajes. Y, por ejemplo, despegar.com, que es un startup latino. También tiene uno que se llama Abuelos, no sé qué, pero para el home. Entonces, a veces la gente dice, no, pero ¿qué palabra le tiro al home? Traten de buscar la palabra más general de todas. En este caso, por ejemplo, en el de TripAdvisor, la más general es la opinión de viajes. La segunda es Últimas Noticias, que es el caso de semana. Nosotros tratamos de posicionarnos en algún momento con eso. Vamos que no es nuestro core, pero tratamos de posicionarnos con eso. Y en el mío, pues, yo aproveché para poder dar este ejemplo bien y aproveché la importancia del home y estoy tratándome de posicionar en el home con la palabra curso deseo. Pues, estoy tratándome, apenas estoy en ese proceso. Es un proceso largo y además que es una keyword muy competida. Eso también es importante. No es lo mismo posicionarse en una keyword que otra. Cada keyword tiene una, digamos, una posibilidad o más alta o más baja de lograr posicionarnos. Eso se llama la dificultad de la palabra clave o la dificultad de la keyword. También es un tema importante ahí para uno tenerlo claro. Ahora vamos a entrar en una parte un poquito más técnica. Ya acabo de mencionar también lo de los H1 y demás. Es importante la parte técnica porque no se puede hablar del SEO solo desde la parte de contenido. O sea, si una persona, si un experto en SEO supuestamente no sabe no programar, pero que si no tiene bases de programación, pues, es muy difícil que sea realmente un experto en SEO porque, pues, el SEO, para entenderlo, uno tiene que saber por dentro cómo funciona, cómo funciona la parte técnica. Pero no vamos a ver eso en este webinar porque nos podríamos quedar acá. Vamos a mirar de los checklist cuáles son los importantes a tener en cuenta, sobre todo para el equipo de desarrollo. Entonces, uno tiene un programador que le está haciendo la página o tiene un desarrollador que le está haciendo esto o aquello. Le puede pasar a este checklist y él podría empezar a mirar qué de ahí tiene o qué no. Que tenga el encabezado H1. Ojo, esto es diferente al primer checklist donde decíamos que utiliza la palabra clave en el H1. En el encabezado es que lo tenga. Es decir, técnicamente, que por detrás del código esté el H1. Que el título esté correcto en la cabecera o en el head. Que el campo de metadescripción esté funcionando correcta. Reducir el peso de los recursos. Reducir el peso de las imágenes. Ahora les paso una página que a mí me gusta mucho. Optimizar para móviles. Máximo de caracteres por URL, que es aproximadamente 118 caracteres. Las URL amigables, que es las URL que no tengan elementos como signos especiales, tildes, ñ, dos puntos, asteriscos y demás. Todas esas URL que tienen eso son URL no amigables. Las URL limpias o básicas son las URL amigables. La instalación correcta de Google Tag Manager o Google Analytics, depende pues lo que estén usando. Pero ese checklist debería tenerlo siempre el equipo de desarrollo para todo sitio web o para toda estrategia SEO. Otra herramienta pues es la herramienta de datos estructurados. Ahí la pueden buscar en Google. Se llama herramienta de prueba de datos estructurados. Como para mirar cómo Google está leyendo o cómo es el código que ve Google de nuestra página. En este caso también podemos mirar un tema que es muy importante que son los micro formatos. Les voy a mostrar acá un ejemplo breve de los micro formatos. Me voy a meter. Entonces, por ejemplo, recetas. Cetas de 8. Entonces, estos son los micro formatos. Entonces, podemos hacer que cuando busquemos algo en Google, pues, nos aparezcan los estrellitas, nos aparezcan las calificaciones, el tiempo de preparación, etc. Todo como muy pensado en eso. Los micro formatos también pueden, digamos, vamos a mirar otro acá. Esperen, miramos etapas. Tour de Francia 2017. Vamos a ver si aparece algún micro formato. Si no. Bueno, acá no nos aparece ninguno. Pero digamos que hay otro micro formato para eventos que nos aparece un listado de los próximos eventos. Es similar a este de acá, este resultado que este es de Wikipedia. Digamos que acá nos aparece Wikipedia y nos aparecen unos datos de más. Todo esto se llama los micro formatos. Eso también se puede hacer desde la parte de optimización. Les tenía esta herramienta, Tiny PNG, que se la recomiendo mucho para la optimización de imágenes. Entonces, pues, sencillamente van a, van y buscan cualquier imagen que quieran optimizar. Voy a coger cualquier acá de muestra. La suben dentro de la herramienta, la finalizan y acá nos dice que nos bajó el peso. Sin quitarnos calidad, nos bajó el peso 75%. ¿Por qué? Porque todos los JPGs, PNGs, todos estos elementos traen un montón de información que para web no sirve. Bueno, bueno, pues, no tienen tanta importancia como si la tienen cuando uno va a editar una imagen. Entonces, esta herramienta es muy buena porque nos permite hacer esa optimización de imágenes. Yo he visto páginas que cargan en dos minutos, o sea, lentísimas. Y simplemente cogen todas las imágenes. Las pasan por esta herramienta y pasa de pesar dos minutos a pesar 15 segundos. Porque las imágenes, por lo general, son lo que más pesa de las páginas web. Volviendo acá. Otra es el tema de PageSpeed. Bueno, voy a abrirlo acá. PageSpeed. Lo voy a abrir. Entonces, PageSpeed es una herramienta de Google. Voy a ponerle acá. HTTP, dos puntos, HTTPS. Voy a poner. Y, pues, la herramienta de Google lo que nos hace es que nos hace un barrido. Acá me está. Nos hace un barrido y nos dice dónde tenemos errores, dónde tenemos alguna parte que debamos corregir. Voy a hacer una prueba acá mientras eso. Pero nos muestra una versión mobile. Esto es importante. Pues, esto no es que nos diga que vamos a estar bien posicionados o no. Pero es muy importante tener una buena calificación. Tengo muy buena calificación para desktop. Tengo que mejorarla un poquitico. Pero después de 80 para arriba, digamos que es una muy buena calificación. Hay gente que se va a buscarle al 100%. Realmente llegarle al 100% es imposible porque por acá Google nos dice que corrijamos unos archivos que son de Google. Entonces, pues, no podemos ir a corregir un archivo de Google Analytics. Entonces, podríamos llegar al 100% de esta calificación, pero deberíamos dejar de instalar Google Analytics. Y en este caso yo tengo Google Facebook Analytics. Entonces, es mejor tener un resultado entre 80 y 100 a tratar de llegarle al 100% que técnicamente no es lo mejor. Eso es lo primero. Eso es PageSpeed. PageSpeed Insights. La otra que les voy a mostrar es el tema de AMP. AMP es un proyecto de Google que nació en el 2015 más o menos que es de páginas mobile aceleradas. Yo creo que algunos ya lo han visto por ahí cuando van y buscan algo en Google. Es este ejemplo de acá. Entonces, nosotros acá en, voy a buscar de nuevo, semana. Nosotros fuimos el primer medio en Colombia en implementar este sistema que es básicamente un carrusel. Vamos con una forma de visualizar mejor. Acá digamos que la navegación es totalmente diferente. No es la navegación normal, sino que es una navegación en Swift o como la llamen, como AD2, pues. Funciona muy bien. Digamos que acá les dejo la URL, el proyecto y eso. Pues, para mí es uno de los grandes proyectos de Google. Pues, grandes en el sentido que es una de las apuestas mayores de Google. Pueden buscar proyecto AMP o ampproject.org y pueden empezar a ver un montón de cosas que están ahora metiéndole mucha fuerza. Yo diría que esto es el, 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 como la gran tendencia para el 2018 en temas de SEO. Bueno, así como Instant Articles para, para Facebook, AMP, para Google y no solo para Google, sino para Twitter, LinkedIn. El mismo formato funciona en Twitter y LinkedIn. Es algo como esto. Entonces, por acá tenemos The Guardian en su versión, en su versión responsive y por acá, o sea, que se ajusta como a la página. Podemos entrar desde el móvil y la página se ajuste. Y por acá tenemos la versión AMP. ¿Cuál es la recomendación o qué es lo que se busca en esto? Entonces, lo que busca uno es tratar de tener el mismo look and feel de la versión AMP en la versión responsive. Siempre manejando como a la misma forma y que se vea muy parecido entre los dos. Esto es como se navega en AMP básicamente. Es como con esa, con esa, con ese, con ese movimiento. Esto es lo que viene para AMP, como temas que van a salir en AMP. Entonces, por ejemplo, el carrusel con recetas. Entonces, dentro de un mismo resultado van a aparecer un carrusel. Esto también cambia totalmente el paradigma de cómo vemos los resultados en Google. Porque, pues, nos aparece un resultado y un resultado. En este caso sería un resultado y varios resultados de más. O sea, que el tema para optimización de AMP va a ser algo bien bueno para sitios, no sé, de recetas, sitios que monten contenido, etc. Reseñas, por ejemplo. Este lo empezamos a implementar hace poquito y también le fue muy bien. De hecho, acá esto es una página de Medellín que se llama Revista El Parcero, que hace una reseña del abrazo de la serpiente. Y, pues, le hicieron también que, pues, así aparece su resultado en Google. Los eventos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una página que promocione eventos, puede aparecer en los eventos debajo del resultado de Google de cada uno. Todos estos elementos empiezan un poquito a enriquecer. A enriquecer los resultados de Google. A enriquecer de cara al usuario. La otra cosa que también es importante y que también sigue funcionando muy bien para el tema de SEO técnico es los enlaces internos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Trip by Basel tiene una página grandísima donde tiene todos sus enlaces internos. Hoteles a Cali, hoteles a Medellín, hoteles a Melgar. Todo esto le favorece a una campaña de construcción de enlaces. Si nosotros queremos hacer una buena campaña de SEO, tenemos que pensar muy bien en la estructura de los enlaces internos. Es decir, cómo estamos enlazando nuestras páginas internas. Cómo enlazamos nuestros servicios, etcétera. Este es muy buen ejemplo. Más técnico, pues, esto no voy a entrar en detalle de esta herramienta, pero esta es la más técnica para alguno que esté ahí metido y quiera enfocarse mucho en la parte técnica. Esta herramienta se llama Screaming Frog. Screaming Frog es una herramienta que se descarga, se instala y, pues, sencillamente pone uno a correr el sistema, pone uno a correr la herramienta dentro de la página. Y, pues, pone la URL en la página y pone correr la herramienta y le dice a uno cuándo faltan títulos, cuándo faltan H1s, por ejemplo, cuándo faltan alt en las imágenes, cuál es el peso, etcétera. Es muy técnica, pero es muy útil. Esta es, para mí, es la herramienta, digamos, que preferida en cuanto a la parte de SEO técnica. Por último, la parte estratégica. Digamos que acá es donde se para el SEO en la mitad entre la parte técnica y la parte de contenidos y empieza a hacer su gestión para que la estrategia llegue hasta cierto punto, para que el SEO sí se vea consolidado. Dentro de la estrategia hay muchísimas cosas. Yo les recomiendo temas como, pues, temas de tan sencillos como link building, tan avanzados como relaciones públicas. Yo, acá manejamos varios casos de, por simplemente relacionamientos públicos, nos ponen un enlace en una página supremamente relevante y nos enlazan hacia la página de nosotros. Eso nos ayuda muchísimo en el tema de SEO. Entonces, digamos que la parte estratégica se encarga como de hacer esa centralización. Entonces, ¿cuáles son las, algunos checklists de la parte estratégica? Identificar un nicho. Esto es una tarea como de todo el equipo. Identificar un nicho es decir, nos vamos a posicionar en todo lo relacionado con caballos, venta de caballos en Colombia, por decir algo. Entonces, vamos a identificar ese nicho. El nicho es venta de caballos y venta de quinos en Colombia. Identificar el nicho. Sacar el listado de palabras a utilizar. Definir la palabra clave principal sobre todo. Distribuir la distribución del contenido. Este es otro ejercicio que yo lo hago con post-it. Yo cojo un post-it y pienso que eso es una página. Entonces, tengo el home, es un post-it. Tengo una página de servicio, es otro post-it. Servicio número dos, es otro post-it. Y trato de pintar esos con post-it en la pared como para así hacerme una idea de cómo es la estructura de mi sitio. Hay muchas formas de hacerlo. Hay herramientas, pero yo prefiero la forma de volver a lo básico. Coger un post-it y montarlo en una pared y hacerlo. La construcción de enlaces internos, las campañas de link building o campañas de enlaces internos. Es decir, por ejemplo, si la NASA mañana, obvio no va a pasar, pero ojalá pasara, pero la NASA mañana saca un enlace y pasa un enlace hacia la página de jorgejaramillo.com. Como la página de la NASA tiene tanta relevancia, pues digamos que de una forma u otra mi página va a empezar a tener más relevancia por ese lado porque una página relevante me enlaza. Entonces, el tema de construcción de enlaces y link building es lo que yo hablaba ahora, el tema de PR o digamos relaciones públicas. Es tratar de hacer esas gestiones. Análisis de la competencia en SEO. Esto también se hace en la parte estratégica. La combinación entre redes sociales y SEO, sobre todo la parte de Google Plus, como herramienta importante ahí para el tema de Google Plus. Otro es escribir como invitado. Entonces, ahora les ponía el ejemplo de SEMRush, un artículo que yo escribí en el blog de otro. Esto es una estrategia también muy buena para hacerlo, pero esto lo hace todo el equipo, digamos todo el equipo combinado, no solo el equipo de SEO. Lo otro y lo último, pues digamos las últimas cosas es pensar que el SEO es un tema a mediano y largo plazo. No podemos decir, es que necesito un evento para dentro de 15 días y necesito posicionarlo en SEO. Es que necesito posicionar este hotel en SEO para dentro de 20 días. No, el SEO es, yo siempre lo he dicho, el SEO es lo más parecido a un posicionamiento de marca. O sea, el SEO es, el SEO es de detalles, es de muchas cosas, es la composición de muchísimos elementos. El SEO no es una sola acción, no hay un truco. Esto también es muy común, la gente llega a cursos de SEO, he visto gente que dice, no, pero es que terminamos el curso, pero nunca dijo el truco. Es que no hay truco, ojalá hubiera un truco. No, 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 tampoco ojalá, pero digamos que no hay un truco así claro que digas que tiene que hacer esto. Son una composición de muchos elementos. Pero en esto quiero demostrar que si queremos algo rápido, pues utilizamos SEM. Si queremos algo a largo plazo, utilizamos SEO. ¿Cuánto más o menos demora uno para ver los resultados de SEO? Pues depende. Ya yo he visto resultados de SEO al mes 2 y he visto resultados de SEO al mes 14. Por decir algo, todo depende de a lo que uno se quiera posicionar. Un mito que me parece importante y pues que lo he vuelto a ver por ahí rodando en algunos e-books y eso, y es que dicen que hay que meterle mucha plata a SEM para que favorezca el SEO. Esto es un mito, es una clara muestra de una persona que está vendiendo humo. No hay una relación directa, ni hay una relación entre el SEO y el SEM. O sea, hay un tema de concepto, exactamente es el mismo concepto. Es como posicionarse, solo que uno es pagando, el otro es gratuito. Pero no, si una agencia le dice, no, hagan SEO que eso va a posicionar, hagan SEM que eso va a mejorar el SEO, eso es falso. Están vendiéndole humo. Y viceversa. Tampoco una página muy bien optimizada, pues no es que tenga una favorabilidad en temas de SEM ni que le vaya a bajar la inversión. Para temas locales, SEO local, esto es otra gran, pues si lo digo gran porque es una apuesta gigante, otra gran tendencia el tema de SEO para el 2018, el tema del SEO local. Si ustedes están empezando, si tienen su restaurante, si tienen alguna, no sé, una miscelánea, cualquier cosa, traten de, bueno, registrense primero a esta página que, ay, perdón, a esta página que les pongo acá, que es maps, perdón, perdón, maps.google.com, es las local guides. Ahí se registran, pueden editar, por ejemplo, pueden editar la configuración de esta, pueden hacer reseñas, pueden hacer reviews, pueden tomar fotos, pueden ponerle las fotos al restaurante, etc. Esto es bueno, pues también tiene mucha ventaja. Por ejemplo, Google cada tanto manda un correo diciendo, van a hacer una quedada en tal parte en Bogotá. O vayan a conocer las mejores hamburguesas de Bogotá. Entonces, pues así se reúnen varias personas y se van para varios restaurantes y eso. Pero digamos que esto sirve mucho para hacer SEO local. Si nosotros nos metemos en esto, aparte nos da un montón de ventajas si empezamos a hacer muchas reseñas y eso. Pero más allá de eso es que podemos editar nuestra presencia en Google Maps. Este es una, para que le tomen pantallazo, para que lo guarden, igual va a salir ahora en un tweet. Pero es como el proceso empezando por la identificación de la audiencia. Entonces, identificar en la audiencia, hacer un análisis de la competencia. ¿Cómo sería un proceso o una estrategia de SEO básica? Un análisis interno, análisis de las palabras clave, implementación de los cambios, estrategia de contenidos, campañas de enlaces internos, externos, campaña de enlaces internos. Y casi que se vuelve en un ciclo, siempre tengo que estar haciendo ahí como la misma, como las mismas funciones. Y siempre debería estar midiendo todo lo que, pues, como cada uno de estos pasos. Bueno, esto es una recomendación. Hace poquito publiqué un artículo que se llama 10 errores comunes en una estrategia de SEO. El artículo está en jorajaramillo.com, es las errores, guión al medio SEO. Y hay 10, digamos, errores que son muy comunes dentro de una estrategia de SEO para que las eviten. Pues, esto se los digo mucho como recomendación, desde parte técnica hasta parte de la estrategia de contenidos. Y, bueno, acá ya finalmente para, si quieren profundizar en alguno de estos temas, si se quieren meter, por ejemplo, en el tema de link building, si quieren, tienen preguntas, si se quieren encarretar con el tema de SEO, que, pues, se los digo, es una de las cosas que más, donde más están buscando gente ahora es de digital, sobre todo es expertos en SEO. Hay muchas personas que dicen que están haciendo SEO, pero realmente no están haciendo SEO serio, sino que están vendiendo humo. Entonces, creo que es una buena oportunidad para los que quieran ver el SEO como una industria seria, que se quieran meter a estudiar serios. Es decir, no es un tema de ir a una hora y mirar a ver, y ya soy experto en SEO. Esto es casi que un grupo de estudio. Este es el curso, se los dejo. Ahí hemos, casi que se ha convertido en una comunidad. He estado pendiente con los estudiantes, hablando. Hay estudiantes que ya han empezado a hacer sus pinitos en SEO, y estudiantes incluso que ya tienen clientes por el mismo curso, lo cual me ha tenido como muy contento. Y con esto termino este webinar. Agradezco enormemente de nuevo a la gente de Dupler. Siempre me parece increíble la atención que tienen con las personas que quieren brindar acá un webinar. Ojalá lo sigan en las redes sociales a ellos y les den las gracias por darnos este espacio acá para aprender. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, preguntas tenemos varias. Pero, ¿sabes qué vamos a hacer? Si quieres, como para adelantar un poco, yo no tengo mucho que contar, pero me gustaría complementar todo lo que has dicho con la parte de email marketing. Entonces yo voy a empezar con una presentación rapidito, y luego tengo varias preguntas bastante interesantes que te han hecho. Hacia una, dale. Ahí, déjame un segundito, me pongo presentado yo. Ahí, avísame cuando estén viendo la presentación. Sí, ahí ya se te está viendo. Perfecto. Bueno, yo lo que venía a hablar hoy, como ya les contamos, Dupler es una herramienta de email marketing a través de la cual pueden enviar campañas. Y nos, o sea, nos, una de nuestras características, así, por decir así, nos posicionamos, digamos, en el mercado, porque somos una herramienta bastante simple y efectiva, ¿no? Entonces yo quería mostrarles hoy, más allá de esto, por qué el SEO y el email marketing tienen relación, ¿no? O sea, o en qué punto tienen relación. De manera rápida vamos a ver ciertos puntos que van a favorecer, o podrían, digamos, favorecer lo que es el SEO de tu sitio web. Bueno, serían el primero, inbound links en tus campañas. Luego vamos a ver lo que es la optimización de contenidos. Luego el engagement on site. Y luego la tarea de mantener el ranking SEO. Bueno, como les contaba también Jorge, vieron que es un montón de factores que tienen que ver con el SEO, ¿no? Como que hay un montón de métricas, de indicadores, de criterios y de técnicas, si podemos decirlo también, que van a darle a nuestras páginas como una especie de ranking, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que estoy presentándoles en pantalla ahora es una herramienta que justamente lo que hace es asignar una puntuación. O sea, una puntuación que la hace entre 1 y 100 para predecir qué tan bien va a rankear un sitio web en buscadores. Entonces, no es la única, hay un montón, así como la que les comentaba a Jorge. Pero en este caso, por ejemplo, se dan cuenta de que principalmente lo que se hacía antes, la gente hablaba de SEO y decían, no, nada más tenemos que enviar mucho tráfico y si enviamos mucho tráfico ya estamos bien posicionados. Y se dieron cuenta, si prestaron bastante atención a todo lo que nos contó Jorge, que es mucho más que eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos ayuda a posicionar nuestro sitio web con el tema de llevar tráfico, empezar por ahí, es nosotros con el email marketing podemos lograr llevar tráfico. Y lo que hacemos con los email links, ¿qué son? Son todos aquellos enlaces que ponemos o que existen en la web, sea a través de una campaña de email marketing como lo que les estoy comentando o en otros sitios o portales que llevan tráfico a tu sitio web, ¿no? Pero no es solo llevar el tráfico, sino después va mucho más allá de eso. Porque para poder enviar sitios web, bueno, primero les cuento entonces lo que les quería decir. ¿Por qué no? Porque depende de otras métricas, solo que esas métricas se las voy a mencionar rápidamente un poquito más adelante, pero no solo tiene que ver con enviar tráfico, sino primero, cuando estamos haciendo email marketing, tenemos que pensar en objetivos. Y por eso pasaba a la siguiente diapositiva que habla de tipos de campañas. Existen diferentes tipos de campañas que podemos enviar a nuestra audiencia, y entre ellas tenemos el famoso newsletter, ¿no? El newsletter que siempre conocemos, que tiene toda aquella información donde queremos informar a nuestra audiencia y nosotros vamos decidiendo qué frecuencia le vamos a dar. Están las promocionales que tienen un objetivo específico, puede ser comprar, vender o que asisten a un evento. Las estacionales, que son aquellas que hacemos en ciertas épocas especiales y que debemos aprovechar porque la gente está esperando recibir campañas. Y luego tenemos las informativas, que son aquellas que hacemos en algún momento, cuando ocurre algo, cuando queremos informar. Ya se acabó el tiempo en que estamos llamando a todos los clientes por teléfono y decirles que pasó algo con el servicio, que se cambió la fecha de algo. Utilizamos el email marketing para hacer esto. Y aparte tenemos lo que son las campañas automation, que son aquellas que son automatizadas, para las cuales tiene que haber un disparador que haga que estas se envíen. Esto también forma parte del email marketing. Les ha pasado cuando se suscriben a un sitio, que les llegan luego un correo, dándoles la bienvenida. Eso sería lo que llaman el automation de bienvenida, que es la que tenemos el segundo. El primero es el automation de RCS. Ahora les voy a mostrar una gráfica para que lo vean. El automation por fecha, cuando queremos que se envíe en tal fecha tal información. Y el automation por comportamiento, que depende de los clics que van haciendo las personas en tu campaña o en tu pieza de email. Acá tenéis el newsletter. De forma rápida vemos que lo más importante va al comenzar y luego tenemos una nota secundaria. Después tenemos, por ejemplo, podemos agregar los eventos que se vienen con las fechas. Podemos sumar algo de las redes sociales o siempre tratar de viralizar. Y cuando hacemos esto, el newsletter aporta mucha importancia a lo que es el envío de tráfico de calidad al sitio web. Y cuando hablamos de SEO, hablamos justamente no solo de tráfico, sino de relevancia. Cuando estamos llevando a una persona al sitio web, desde un newsletter estamos dándole relevancia porque primero son personas que conocen tu marca, son personas que ya saben que van a leer, qué tipo de contenido es el que normalmente presentas o publicas en tu sitio web. Y también vas a hacer que la persona a veces vuelva a tu campaña para luego ver otro de los contenidos que tienes. Entonces la persona está ya haciendo varias visitas a tu sitio web y son visitas que seguramente van a durar un tiempo. Y cuando la persona entra al sitio web, va a quizás quedarse enganchado de otro de los enlaces que va alrededor y va a empezar a hacer lo que son las varias páginas visitadas, que también es otro de los criterios que toma en cuenta el SEO. Las campañas promocionales, que tienen ese objetivo específico, en este caso les estoy mostrando dos que tienen que ver con venta. Fíjense que se utiliza a veces el porcentaje, a veces utilizamos el monto en dinero o a veces directamente le damos un código promocional. Estamos enviando tráfico a nuestro sitio web que si la persona está interesada, entonces va a generar una compra. Entonces es un enlace que ve importancia, que está dándole relevancia a la persona, por lo cual la persona va a quedarse en tu sitio web enganchada un rato mientras realiza toda la compra. Entonces la gente a veces se pregunta, ¿entonces las campañas de email marketing directamente como que tienen ese efecto en el SEO? Bueno, no es algo directo, pero funciona porque a largo plazo, así como decía Jorge, no es una cosa de un día para otro, si de acá a seis meses las personas siempre leen tu newsletter, aparte de las veces que lo consiguen por las búsquedas y aparte de las redes sociales, las publicaciones, siempre vamos a tener gente que visita el sitio web desde un punto de vista de relevancia, porque son gente que le interesa tu marca. También aprovechen las campañas estacionales, porque justamente en esos... ¿Por qué son estacionales? Fíjense que acá tengo del lado izquierdo lo que es Halloween, una fecha, bueno, como podemos decir también Navidad, San Valentín, el Día de la Madre que viene ahora, y después tenemos lo que son estos eventos que han sido creados por todo este auge comercial, como lo que es el Cyber Monday, el Black Friday, el Hot Sale. Entonces son fechas en las cuales la gente está esperando recibir descuentos, promociones, entonces no te puedes quedar atrás. Cuando vienen estas fechas, tienes que hacer... Siempre ir pensando un mes antes, dos meses antes, de qué es lo que vas a ofrecer, cuál va a ser la promoción, cuál va a ser el código promocional que vas a tener, cuáles son los productos destacados que vas a tener con ese descuento. Entonces, cuando llegue la fecha, ya tienes todo un automation, quizás, de campañas que van siendo lanzadas a partir de que una persona le hizo me gusta a una publicación o hizo me clic en algún enlace de tus campañas. Y esto es lo que llamamos entonces automation por comportamiento. Es todas las campañas que se van disparando una vez que las personas van haciendo clic en tu sitio web o en una campaña. También esto es lo que les mostraba que eran las campañas de RCS. Imagínense que ustedes tienen un blog, como que tiene Jorge, que les puse el link ahí en el chat. Cuando entran a su blog, empiezan a leer siempre sus artículos. Pero imagínense que esto, tenemos una campaña de RCS que envía Jorge cada dos meses. O, por ejemplo, cada 15 días. Entonces, esto se envía cada 15 días con los últimos artículos que ha publicado Jorge. Y esto no es que está Jorge cada 15 días sentándose en la computadora viendo cuáles son los artículos y enviándolos. Esto se automatiza de manera de que cuando ustedes generan contenido, no tienen que también encargarse de hacer las campañas. Esto lo van a automatizar con la herramienta y la herramienta va a extraer de lo que es el feed o esa alimentación que tiene tu blog de noticias. Fíjense que siempre se ve lo que es el título y a veces también podemos agregar que se vea un extracto de lo que la persona va a leer. Y siempre con el link que lo va a llevar al sitio web que va a ser una persona que va a llegar y va a estar leyendo sobre esta noticia. O sea, va a estar durante ciertos segundos o minutos en tu sitio web y va a aportar entonces una visita de calidad dándole autoridad a tu sitio mejorando eventualmente sabemos que no va a ser algo rápido pero eventualmente la autoridad del sitio web que es lo que también va a definir el SEO. Y el SEO, como hablamos de relevancia tiene que ver con el contenido y si vas a hacer email marketing el contenido debe partir de la campaña. Esto, así como lo hacía también Jorge es háganle un pantallazo cópienlo, háganse un papelito guárdenlo siempre que envíen una campaña de email marketing o que van a hacer algún envío a su base piensen en las tres U del marketing de contenidos. ¿Y qué es el marketing de contenidos? Es tratar de aportar valor al usuario para que el usuario después realice alguna conversión dentro de tu sitio web puede ser una micro conversión cuando es algo chiquito o una macro conversión una vez que ha hecho varias micro conversiones y termina por ejemplo cuando la persona entra en va como viendo un video o por ejemplo empieza a leer un artículo y que ese artículo tiene un enlace que después va a una venta ya cuando se realiza la venta todas esas micro conversiones llevaron a la máxima conversión que es la venta. La conversión no es más que eso es el paso que da la persona una vez que nosotros tenemos un objetivo trazado para ese usuario. Entonces ¿Qué es los tres marketing de contenidos? El contenido debe ser único ¿No les ha pasado que a veces ven esa marca que les encanta como la marca hace las publicidades siempre tiene como un mensaje bastante quizás gracioso o quizás un tono un poco dramático o emocional ¿No? Entonces tiene que ver con lo mismo que te dicen todas las marcas pero tú lo estás diciendo de una manera única entonces por eso si tu campaña tiene un contenido que es único y además está adaptado al usuario para eso hacemos segmentos en las listas de email marketing no le vamos a enviar por ejemplo si tenemos una dietética o tenemos una una página de recetas ¿No? y una persona que es diabética entró a ver recetas sin azúcar y bueno específicamente para este nicho de mercado no vamos a luego hacerle un envío de campaña de una receta que sea a full azúcar y que con con otro tipo o sea para otro tipo de personas ¿No? ¿Por qué? porque suele ser chocante se nota que que no se cuidan las listas ni las va se envía toda la base como que no hay toda una estrategia detrás entonces esto simplemente va a hacer que la gente se aleje no sea no va a querer recibir tus contenidos y se va a desescribir y además tiene que serle útil entonces si el contenido es único o sea lo sorprende y además está adaptado a él y de paso le sirve créanme que eso es el mejor marketing de contenidos y además tiene que siempre diferenciarse háganlo de una manera diferenciadora que en esto por ejemplo cuando Doppler hizo el cambio de imagen se les envió esto a todas las personas que tenían Doppler y les contábamos que teníamos un nuevo sitio nuevos recursos nuevas funcionalidades y la gente le encantó porque saben que desde Doppler esto como que fue como impactante y para las personas que utilizaban la herramienta también fue súper impactante ver toda una diferente interfaz diferentes páginas diferentes íconos y fue como todo un rebranding que se hizo que estuvo bastante bueno entonces esto del contenido diferenciador va a ser que las personas ya cuando se enganchan o se fidelizan con tu marca entonces tienen desde tus campañas a ir constantemente tanto abrirlas hacerlos clic en los enlaces para ir a tu sitio web y luego una vez que la persona va al sitio web entonces decíamos antes solamente nos fijábamos en lo que era el total de visitas al sitio listo entonces si mando mucha gente al sitio web o entra mucha gente entonces mi sitio va a ranquear antes se hablaban de cuando el principio del buscador de google se hablaba de los hits los hits son cada vez que una persona hace clic en un enlace entonces si así una página ha tenido tantos hits eso sería el igual de total de visitas de ese sitio durante un periodo entonces el sitio se posicionaba y era como mucho más sencillo eso y un par de cositas más luego también decía no bueno también si la persona ya se conoce tu sitio o lo tiene guardado en su navegador tiene una vista directa entonces esas son las visitas que se hacen directamente cuando yo me sé por ejemplo no sé la gente que va a hacer una campaña de Doppler y entra en la aplicación sabe que es www.frontdoppler.com no hay otra es directo entonces no tengo que buscarlo en Google simplemente lo tipeo y entro es una vista directa y eso le aporta autoridad a tu sitio porque la gente lo reconoce o sea que es de relevancia y luego el número de sesiones cuántas veces entró un usuario y acuérdense que eso se maneja por un tema de cookies es un poco como bastante extenso para explicarlo pero bueno esta es una métrica que se tomaba en cuenta y luego las visitas por búsqueda cuando la persona buscaba y entraba entonces estas cuatro métricas se daban entonces decíamos tenemos buen SEO o poco a poco Google te iba ubicando entonces se dieron cuenta con estas por ejemplo con el ranking que hacían herramientas como Moz que no solo pasaba eso tenía que haber una especie de engagement y el engagement es ese ese vínculo que se crea de la marca con el usuario ese me gusta que se realiza no como en Facebook que somos todos likeadores a diesta y siniestra y sabemos a que le damos like a veces y mucha gente por ahí cree que va a vender y que va a volverse rico solo porque la gente le da like a algo no va mucho más allá es mantener a la gente que le guste tu sitio que de verdad sienta que lo que aportas en tu sitio es de su gusto es de su interés o sea tráfico de calidad entonces empezaron a surgir otras métricas y estas otras métricas tienen que ver más con el ranking global como te posicionas en base al resto de las páginas cuánto tiempo dura esa persona en el sitio como nos explicaba Jorge porque no es solo que la persona vaya mucho tráfico pero imagínense que no sé el 60% de las personas entran a un sitio web bueno eso es tráfico pero duran dos segundos y se van entonces bueno ya no hay no gusta lo que tienes en la página y empieza a subir lo que es la tasa de rebote y esa tasa de rebote quiere decir eso personas que no les interesa tu contenido y si tenemos entonces mucho tráfico pero mucha mucha tasa de rebote entonces tenemos empezamos a vernos afectados en SEO y luego el número de páginas vistas si una persona le gustó el contenido primero pasa bastante tiempo en tu sitio porque lee completo el artículo pero luego ve otro enlace abajo que dice te puede interesar y entra y ve otra página más y luego como le gusta tu página ve y empieza a ver otros artículos entonces el número de páginas que las personas van visitando cuando llegan desde una campaña o desde una búsqueda en este caso hablamos de campañas de email marketing tiene que ver con esto si hacemos que la campaña sea lo suficientemente alineada con lo que la persona espera y aparte entra en el sitio y les gusta siguen en la misma línea tenemos eso de esa continuación imagínense que esto que les muestro acá es justamente una campaña del lado izquierdo desde una tablet lo que están viendo ahora en pantalla o puede ser un celular un smartphone una phablet o una tablet cualquier dispositivo que quieran y tienen esta campaña que les dice un nuevo doper está llegando fíjense los colores la paleta de colores el header el título que es el h1 eso que nos comentaba Jorge luego tenemos abajo el párrafo luego tenemos el call to action que sería esa llamada la acción y cuando la persona hace clic pasa y cae en una página como la que viene a la derecha que tiene la misma paleta de colores la misma tipografía los mismos colores entonces seguimos dándole relevancia desde un punto de vista subconsciente a la persona y le damos confianza entonces eso es importante cuando hacen email marketing que siempre traten de alinear su contenido con lo que viene en su sitio web esto le va a permitir a las personas llegar al sitio web si por ejemplo son gente que no son recurrentes queremos lograr eso queremos que la gente vuelva y mientras más vuelva le vamos aportando más autoridad a nuestro sitio web mejorando eventualmente el SEO y luego al final simplemente algunos tips no vendas la gente está cansada de que le vendan no quieren ver más compra esto haz esto la gente quiere enamorarse de historias cuenten historias y a través de las historias las personas van enganchándose y van al final comprando pero porque disfrutan lo que vendes lo que aportas enfócate en dar valor siempre que des valor desde tus campañas para que entren a tu sitio web desde tu sitio web aportas lo mismo contenido que los fidelice no hagas spam esto es una de las peores prácticas además que se va a ver tu dominio hay algo que la gente desconoce la gente cree que tener un sitio web con mucho tráfico puede hacer de que cuando envíen campañas de email marketing dice bueno yo le voy a enviar a estos 10 mil personas no me importa le envío a todos para que vayan a tu sitio web total lo que quiero es tráfico y que se quede leyendo pero empiezas a hacer spam ¿no? empiezas a hacer spam porque no estás segmentando tu base le estás enviando el mismo el mismo mensaje a todos estás enviándoles mensajes constantemente entonces eso hace que la gente te marque como spam cuando te marquen como spam empieza a caer en los buzones el buzón justamente de spam porque los servidores de email marketing se dan cuenta que no envías contenido de valor entonces eso te va a afectar el dominio de tu sitio web ¿por qué? porque cuando enviamos a través de las personas que se suscriben a tu sitio web utilizamos en las herramientas de email marketing nuestro dominio una vez que el dominio se haya afectado el dominio se afecta totalmente entonces el tráfico a largo plazo va a verse afectado porque tu dominio está como contaminado por el tema de spam entonces caíste en una blacklist y tienes que luego salir de estar blacklist y es todo un proceso además que posicionarte empiezas desde cero es como que no lo hago creo que quedó claro no compres bases a terceros no importa si estás empezando y quieres vender ¿qué crees que vas a vender si te compras una base de 5 mil contactos y no te conocen? primero segundo son personas que ni siquiera sabes si son reales tercero son personas que quizás no les interesa el tipo de lo que estás vendiendo imagínense que ustedes venden no sé golosinas y te pasaron una base bancaria del 2005 o sea nada que ver ¿no? entonces no compres bases aparte que es ilegal no te sirve para vender tienes que armarla desde cero y lo último como dijo Jorge cuando hacíamos esta estrategia y veíamos cómo íbamos a hacer analizar el SEO desde cero y armar la estrategia de SEO mide siempre mide haces todo ese pantallazo que guardamos al final de la presentación de Jorge que todos los tenemos ya en el teléfono guardado y que terminaba con esa parte de analizar las métricas y volver a empezar miden siempre miden miden la tasa de apertura de tus emails miden la tasa de rebotes miden las personas que se fueron suscribiendo siempre traten de revisar esto porque si de repente ven que la gente se empieza a desuscribir puede ser porque estás enviando el contenido que no es de valor no aportas por ende la gente no va de tu sitio web y si va a tu sitio web un contenido que no les aporta mucho que no se van a quedar mucho tiempo tampoco entonces no vas a estar llevando tráfico de calidad así que de esta manera los invito a todos a en el enlace que les envié ahora para que ya comiencen a hacer email marketing pueden crearse su cuenta gratis desde ahora y si les interesó esto esto que vieron ahora los invito los invito ahora a todos a este a este evento que tenemos para para octubre también les envié hace un ratito el enlace si es el MMS son ocho conferencias donde vamos a tener casos de éxito práctica charlas de inspiración vamos a tener gente de Mercado Libre vamos a tener Aelia Guardiola hablándonos de marketing emocional una de las expertas a nivel de toda Latinoamérica y España en lo que es el marketing la shopping experience vamos a tener una parte inicial para las personas que se inician en todo el marketing digital y luego una parte que va más hacia la parte avanzada todo lo que es Machine Learning Big Data y algo como el SEO porque el SEO tiene su parte inicial cuando empiezas a entenderlo pero luego cuando ya empiezas a saber de que cuáles son todos estos tips como el que te dio Jorge y dice bueno ok hay que prestar atención sentarnos pensarlo armar una estrategia no es solo empezar a nada más colocar la etiqueta alt y pensar que ya estamos bien y que vamos a tener mucho tráfico vamos a tener muchas consultas así que bueno solamente tienen que entrar en GoMMS.com dejen su correo y ya estarán registrados a esta fiesta de marketing digital el año pasado tuvimos casi 20.000 inscritos y este año esperamos que sean 25.000 así que no se queden afuera aprovechen ahora para entrar y vamos a para la parte de preguntas tenemos varias preguntas Jorge te voy a hacer la primera te desmuteo para que puedas hablar la primera alguien decía quiero hacer una pregunta del GoM afecta técnicamente que en el GoM se presente un video nos pregunta Diana Berrío bueno buena pregunta no realmente o sea el GoM la importancia del GoM se la digamos que básicamente el mismo dominio es donde el dominio carga entonces si tenemos un video o no tenemos un video pues no habría tanto problema técnicamente en estos días incluso leí algo de algunos estudios que decían que si se ponía un video un envid de YouTube es decir coger un video y poner el mismo video de YouTube dentro de una página en particular que le aportaba el tema del SEO bueno eso es un tema que lo están estudiando yo personalmente no creo que haya una relación directa entre una y la otra de todas maneras tengo mis dudas porque YouTube y Google pues son lo mismo pero si ponemos un video en el home no habría problema yo recomiendo si se pone un video pongan texto porque si ponemos solo el video Google va a encontrar y va a encontrar un bloque que no sabe que hay dentro del video entonces no solo deje el video en el home sino que acompáñelo también de texto esa es la respuesta no habría problemas técnicos perfecto gracias Jorge después Anderson nos preguntaba algo interesante decía si estamos optimizando la sección de un producto tenemos que agregar el alt a las imágenes del producto y este producto tiene dos atributos en funcionamiento ¿recomiendas poner ambos atributos en alt? ejemplo tenemos un e-commerce de artículos para el patinaje pero tenemos unos guantes para patinaje que también sirven para hacer ejercicio en el gym lo correcto sería utilizar un alt guantes para patinaje o guantes para patinaje y hacer ejercicio no yo pues no hay muy buena la pregunta de Anderson realmente ponerlo más no tanto como elementos informativos sino lo más específico del producto que a mí me ha funcionado por decir algo yo tenía un e-commerce y entonces teníamos no sé camiseta blanca o camisetas de tela jean entonces a todas las camisetas antes le teníamos al alt de cada camiseta camiseta de tela jean cómoda para hacer ejercicio en el gimnasio no sé a cada uno el alt lo que hicimos después fue coger toda esa categoría y ponerle un alt único a todas las imágenes de esa categoría y era el alt más pegado a la categoría como tal en este caso puede ser guantes para hacer ejercicio o guantes para patinaje cualquiera de los dos que se utilice es bien no hay problema tampoco si yo le agrego más pero en imágenes y como experiencia para el posicionamiento de imágenes tratemos de irnos a lo más genérico posible es decir algo que pueda categorizar más la imagen como tal la categoría sería guantes para hacer ejercicio por ejemplo alt así sea un guantes para hacer ejercicio cómodo rosado pero el alt no debería llevar esos elementos sino solo guantes para hacer ejercicio así podríamos pelear en los resultados en la categoría como tal como lo busca la gente cuantes para hacer ejercicio así podríamos pelear más fácil con ese resultado perfecto buenísimo después tenemos una de Nicolás que dice ¿cómo se optimiza una página de forma AMP? bueno muchísimas gracias Nicolás le recomiendo también creo que acá en se hizo yo tengo ahí un vídeo en YouTube de todas maneras pues hay un todo un vuelco grandísimo para el tema de SEO en AMP yo las recomendaciones de SEO en AMP que las doy las dos más en pro de la optimización técnica es decir que responda lo más rápido posible eliminar bloques de JavaScript que de pronto no tengan tanta importancia por ejemplo siempre es bueno pensar en el primer fold en AMP porque es el que nos da el resultado del performance es decir el primer pantallazo que vemos al momento de entrar en una versión AMP tratar de tener los mismos elementos y la misma digamos la misma dinámica que hacemos con las páginas en responsive que de una forma u otra es coger por ejemplo poner el título adelante utilizar H1 etcétera como tener muy claro eso desde esa parte perfecto bueno ahí lo que lo que queríamos también preguntar yo quería preguntarte entonces como decías el SEO o sea el SEM no afecta al SEO pero el SEO sí afecta al SEM esa es la gran discusión digamos que ahí ya tendría uno que entrar a ver en estos días discutía con una persona experta en SEM también me decía no yo puedo asegurar que hacerle SEM a una página en particular va a ayudar en el tema de SEO y realmente es muy difícil tener un resultado o sea tener algo tangible que uno diga le atribuyo esto desde SEM se lo atribuyo a SEO no hay una forma de medir esa atribución de aumento en cuanto al SEO la otra cosa es que desde AdWords yo puedo hacer SEM para una campaña pues para una página de destino que tenga cero SEO es decir ni siquiera puede tener títulos si es el caso ahora volviendo al otro lado al otro frente que es donde yo me paro si nosotros tenemos por decir algo si nosotros tenemos una campaña de SEM y tenemos una landing muy bien optimizada en SEO es factible que la concordancia en SEM ayude para bueno la concordancia en SEM y digamos la buena optimización en SEO ayuden para que la campaña de SEM mejore pero es que es muy difícil atribuirlo yo creo que eso es como una una nube gris por así decirlo donde si uno da un resultado y uno dice si si uno hace un buen SEO cuando haga SEM para esa página de destino puede irle mejor eso es muy difícil atribuírselo directo pero para para cuando el último caso que es el que vos pones que es hacer SEM y tener una muy buena página optimizada en SEO por la concordancia y por la utilidad y por el tema de performance que da SEO todo eso lo coge como como elementos para favorecer el anuncio en SEM entonces podría ojo que esto es importante podría pero no se puede garantizar que uno favorezca al otro perfecto bueno entonces espero que que todos hayan aprovechado esta capacitación la verdad te agradezco muchísimo Jorge ha sido un placer tenerte con nosotros hoy esperemos que se repita y que sigamos juntos aprendiendo un poquito más sobre SEO sobre email marketing y sobre otros temas que seguramente les van a gustar a todos los invito también bueno de vuelta a que se sumen al MMS que se sumen también a Doppler Academy que es un DopplerAcademy.com un sitio donde pueden todos los miércoles ver este tipo de capacitaciones también nos pueden seguir en nuestras redes a Jorge lo pueden conseguir por arroba Jorge Jaramillo a mí me pueden conseguir por arroba Castillo Eño y esperamos contar con ustedes gracias por los minutos gracias por quedarse hasta lo último y bueno te dejo para que te despidas Jorge bueno no muchísimas gracias a Doppler creo que este tipo de cosas no solo hay que apoyarlas como speakers sino todos los que están escuchando muy pocas empresas se ponen la camiseta de generar contenido de valor y empezar a brindarle este tipo de espacios a la gente para que aprenda sin ninguna retribución directa entonces pues les agradezco los felicito por esta iniciativa a la gente que quiera seguir ahí conectado en las redes muchísimo gusto cualquier pregunta cualquier duda los espero también si se meten en el curso y cualquier duda cualquier sugerencia cualquier recomendación lo que hayan visto en la presentación mándenmelo por ahí ya he visto muchos comentarios muy agradecido por eso también entonces nada nos vemos en la próxima ojalá me vuelvan a tener por acá bueno gracias entonces a todos y espero que tengan una linda tarde gracias papá gracias